Este domingo en las instalaciones del Palacio Municipal se llevó a cabo el último acto de este año del programa Encuentro para Todos que brinda el presidente municipal Filiberto Martínez Méndez y cuyo tema fue la toma de protesta del presidente de México Enrique Peña Nieto y sus primeras decisiones. Martínez Méndez dio a conocer que el pasado sábado asistió a la toma de protesta del presidente constitucional de México en la capital del país y cuyo mensaje dijo representa la esperanza que perfila la nación para ser mejor. Filiberto Martínez condenó los actos de vandalismo que se registraron en la capital del país con motivo de las protestas en torno al cambio de poderes y se pronunció en contra de los actos que se registraron contra varios negocios privados, monumentos nacionales y oficinas públicas. A decir del presidente municipal, solo en la suma de voluntades es que se puede dar prosperidad. Como aseguró, se ha verificado en Quintana Roo bajo el gobierno del Ejecutivo Estatal Roberto Borja Angulo y como en su momento fue con el presidente de la República, Felipe Calderón. Con el cambio de poderes, indicó la primera autoridad del municipio, se abren nuevas posibilidades de colaboración con el gobierno federal y así lo atestiguan las primeras decisiones emitidas por el presidente Enrique Peña Nieto en su discurso y entre las que destacó la construcción del tren transpeninsular entre Yucatán y Quintana Roo. Esta obra, indicó Filiberto Martínez, representará el fortalecimiento de las economías de la península, que acercará más a la región y eficientará el transporte de personas y mercancías. El presidente municipal también invitó a los medios de comunicación el próximo miércoles a las 9 horas a un recorrido de revisión de las obras que se realizan en la Colonia Gidal de la CNC y en donde se ocupó una inversión de más de 5 millones de pesos. Asimismo, anunció que el jueves en la Colonia Gidal también se verificará una sesión de cabildo pública, posterior a lo cual se realizará un recorrido en la obra de rehabilitación de calles que se realiza en esa colonia. Con imágenes de Héctor Heredia, informó para Notivisión, José María Tinoco.